Pero Pandya con LDK, es el First Blood, la primera sangre, la va a chomar entonces Pakas en la parte superior, comienza agresivo el equipo de Inus, una trilogía ofensiva LA la iba a ganar Kali, porque son tres héroes de distancia Mientras que Pakas encontraron jugo a jugo prácticamente solo, esos zombies lo ralentizan, mientras que el Stormhammer llega un poquito tarde, LDK ha activado, retrocede Pakas Y no van a poder matar a Kuka, Huggy Luis El Axe de Whisper, se va a llevar el kilo abajo, perfecto, lo de este señor, Adrián Dobles Perfecto, un golpe puede ser letal, se va a quedar con 10 de vida Muy tranquilo Hermit, en problemas este, Brewmaster, retrocede ahora, Sinterview con el Tunderclub Hermit, corre, las Wailax están cargando, y si, es todo el kilo para Whisper Y en la parte de abajo, otra vez, 6 a 0 Y el equipo de Inus salió con todo, esta partida Ojo, en la parte superior, ya ha perdido la vida Pakas, corre ahora Pandabu La toce de Sendai, LDK ha activado, lo que pega limpio, entonces es demasiado Kuka-Hug Se va a llevar el todo el kilo en la parte superior Y la respuesta de Kali, el dragón, bueno, el león, el equipo Ojo abajo, el GX activado, el que sigue es para Hermit Hermit, corre Hermit, pero las Wailax no les va a impactar La toce de Hermit ahora, mi estimado profesor Y bueno, este Brewmaster no le ha tenido nada bueno Eh, muy rico Claro Ya lo vieron, observaron, pueden utilizar el Primer Roll con las Wailax El castigo para Monty no fue necesario, la experiencia con su labor Está muerto Monty Y bueno, al menos, el support va a dar la vida por su offlane Kaz, en la parte superior, el Ston de Centaur Pakas en problemas, la galleta que impacta en toda la cara Está muerto Pakas y es el kill para el Sniper ¿Estás feliz con la gente que me vea bonita? ¿Por qué? Reconozco muchos Y La cara amiga, el beso de Mortimer por parte de Monty El laguna es el S de Daz y toda la cara en contra de Hermit Lo beso de Mortimer hace su labor Mientras que el por el mismo parte de Hermit para proceder En contra de Whisper, el invento se ha activado Luis Eren Chan, el castigo para Whisper Llega también por ahí, el Hoshim en toda la cara Atrapado posiblemente también a Mathew Es el muerto Este señor Y es el kill para Luis Junto con Robocetza Van a hacer dos bajas para el equipo de Evil Yunus Y ahora sí la respuesta por parte del equipo de Cali Mmm, sí El Sniper Es bueno, sí Es malo Ojo, Panda, ya lo vieron Ex-Mardospot con el Goshi en toda la cara Descata Blas también con el torrente Es el kill Para Kuka Hook Ojito por Kuka Hook Ya está recuperándose Ya depende de eso Y un beso de la pena Posiblemente a Kuka Hook Le respire rapidito Con las White Lacks El finger Está muerto Mientras que el Hes activado por parte de Mathew En contra de ese Kunka Ex-Mardospot con el torrente Ahora retrocede Mathew Pero ya está más que muerto este señor Mathew trata de correr Activa el pickpaw El Skate Blas Es un golpe nada más Por parte de Monty Un Ex-Mardospot con el torrente en toda la cara Galleta también Skate Blas Ojito, Whisper Lo que aguanta Pero de todas formas va a caer En manos de Kuka Hook Otra vez Es el kill para el Sniper El Sniper El centro lo que hace es que prácticamente Les ven Entra en su Skull Y se transporta Que quiere comenzar Y va a ir por esas tierras En la parte inferior El equipo de Cali El equipo de Leon Arequipeño Quiere ir por esas tierras Y van a poder Usarlo Ojo El torrente Impacta en toda la cara En contra de Panda Mientras que ahora Mathew Ex-Mardospot Retrocede el equipo de Cali No quiere forzar ninguna pelea No tiene los recursos Retrocede Monty Con Roboceta De Galleta para atrás Quiere meterse Mathew Pero está muy lejos de esa daga Le falta 1200 de oro Van a buscar a Monty Ojito Monty Corre Monty Porque te va a atrapar Justamente con el torrente Por parte de Chris Roboceta El Top Hammer Está muerto Monty Y bueno Es el kill para Chris Smile Querrá meterse con todo El castigo para Hermin Le colocan el Got of Strength También El Evo Spike Es ha muerto Hermin Bueno Es el Pacaz El Evo Scepter De Chris Smile El castigo Para Luis Coloca las Wailag Mientras que lo se te pega Roboceta Beso de Mortimer Ahora Got of Strength También Mientras que lo son Humble Deportes Por casa En contra de Hermin Se mete con todo Chris Smile El castigo para Monty Y hasta muerto Y no hay nada que hacer Solo déjate llevar Porque este kill Será para Chris Capaz por el tema De equipos También Beca B Activado Corre ahora Cali Retrocede Chris Smile Que se mete con todo El Saales De contra de dos Quieren ir en contra De Cali Y el equipo Van a caernos Es el nuevo equipo De Pacaz Se mete con todo Chris Smile Está muerto Y ahora Whisper Sol Rui Va activado Speed Sefer también Luis Carota Cede ahora Y van a hacer Trebajas Para el equipo De Cali Que poco Nada puede ser Yo te creo Yo te creo Se mete con todo Pero a mi hija Me sale Luis Solamente 3 gol Prepara marchar Por parte de Pacaz Y bueno No le importe El back De Pacaz Justo con Whisper Se van a llevar Esa tier 3 En la parte de abajo Asegurando objetivos Los primordiales Y ya llegaron los Clips Hay un Glyph Activado Dice Profesor Y te espera Blablabla No les gustó Más perder Ese primer juego Parece Es que le han dejado Un pick A Panda Que no es Del suyo Yaki Y en qué fecha Va a castigar Un juego oficial De las regiones Que mencionaste Mañana Caseo 8 de la mañana Gente Me toca Ya después le digo Ya acabé la partida Ojo Va a perder la vida Posiblemente Hermie Prama Robe en toda la cara Nuevamente El equipo De Evil Genesis BKB de Chris Smile Vieron a Rob Moseta No tiene forma De aguantarlo Mientras que desde atrás Juga Juga Esa es su labor ¿Cuál es la pena Ese poder? Lo han mejorado En ese parche pequeño Mejorado Igual es plata Sí Ojo Quieren robarse Rojan Ojo Lo van a robar El Kug Se van a robar Ese ejida De inmortal Chris Smile El upset Era activado Para caer Uno Para caer Dos Es el nuevo equipo Para Kug Perfecto Rojan Por parte El equipo De Cali Ese Rojan Era la esperanza Y terminó El juego Y el equipo De Cali Y aquí está Se lo dijo Logan Se lo dijo Logan Profesor Que esta partida Lo puede tomar En sus manos Cali Y puede ser Un 2 a 0 No confío en Logan No confío en nadie Confío en su instinto Y el equipo de Cali Se puede llevar En esa partida Dándole la vuelta A el marcador Eso ahí No sé Lo que sí sé Es que la Tier 2 Va a caer En manos de Cruz Bozeta El torrente Impactado Y comienza el declive La ola Va bajando Esa manera Debe tiene seguidas En ese segundo juego Por ahora 33 a 16 Y la Tier 3 Que cae No Utilizaron el declive Y ahora Mi estimado profesor El equipo de Cali Asegura Objetivos Son 20 segundos De parte De ZFVN Mientras que 15 Por parte De la TheA Prophet Espera Espera Todavía no pasó nada No tienen la eje Si pusieron a un lado Te aviso Si sale algo Queda No hay visión Se vierce De la Kuka Hoog Le colocan el jex Se puede marcar en toda la cara También el Goshi va activado Perfecto La galleta Va a caer Hermit En manos de Apacaz Y ahora Cruz Smile Que no tocede Kuka Hoog Con esa granada En el piso Pega uno Pega dos Se mete con todo Pa'casa Va a perder la primera vida Pero está solo Kuka Hugg Y esa partida Y esa muerte será Kuka Hugg Se va a parar cara a cara Mira lo que pega el señor Esa muerte Es la respuesta De Kuka Hugg Pero es el ultra kill Para pa'casa En la parte superior Y creo ya es uno así Ojito eh Lo vieron a Luis Glimmer queda activado Se mete con todo Le colocan a Pandebult Torrenta Se mete con todo El castigo para Hermit De la guita para atrás Perfecto Forza sub Hermit El primal split Mientras que Kuzma Se mete con todo En contra de Kuka Hugg No es fuerte para el TP Él es un Por parte del golem de piedra Mientras que ahora Lo contaron a Pacas El castigo para Robo Z Era Spike Y esa muerte Robo Z Tidal Web Activado Se muere Pacas El Robo Z El soft web Otra vez el torrente El Hex Por parte de Matthew El castigo Para Robo Z Y esa muerte Mico Y es el triple kill Para Cruz Smile Y el equipo De Cali Va a perder Esta segunda partida 44 minutos 43 a 17